Escuchen la alegría del calor, del bajo la guitarra y el bongú Señoras y señores, en Yo Soy se presenta Eva Aillon Yo Soy Eva Aillon Escuchen la alegría del cajón, del bajo la guitarra y el bongú Escuchen la alegría del cajón, del bajo la guitarra y el bongú Toda mi gente se alegra cuando oye música negra Que yo te canto, yo te canto Así le canto a la tierra, música alegre Suenan tambores y que era en costa, cierra y selva Yo te canto, yo te canto Escuchen como suenan esos fueros, regalando alegría a muchos fueros Escuchen como suenan esos fueros, regalando alegría a muchos fueros Porque ese ritmo se pasa y esbala a todas las razas Porque yo te canto, yo te canto Sonido de música Alba Mi Porque este ritmo se pasa Y es para todas las razas Que yo te canto Yo te canto Yo te canto Yo te canto Te canto, te canto, te canto Es de la tierra donde yo nací Yo te canto Es mi alegría hecha para ti Yo te canto Escuchen como suena aquel capón Yo te canto Mueve este ritmo del paco y el montón Yo te canto Yo te canto, yo te canto, yo te canto Yo te canto Súbete a tu cuerpo y dile sí Yo te canto Haz ese ritmo hecho para ti Yo te canto Al mundo entero yo le entrego mi canción Yo te canto Yo te canto, yo te canto, yo te canto Yo te canto Yo te canto